Bueno, han pasado más de una década desde que conocimos a la guapísima y simpática de Natalia y conservo todavía esa sonrisa, pero aparte de esa sonrisa, ¿qué es lo que ha cambiado en estos casi 15 años? Pues yo creo que un poco todo, ¿no? 14 años, madurez, ¿no? Confianza, el saber manejar un poco la situación, ¿no? Daos cuenta que yo salí del instituto prácticamente, donde he colgado el uniforme de las monjas y me metí en una academia a cantar, entonces era muy, muy, muy inocente. Sigo teniendo esa inocencia, pero ya sabiendo lo que haces. Natalia, esa primera generación de Operación Triunfo era un poco como la de Gran Hermano, que no sabíais en qué os metíais, no sabíais qué era exactamente un reality, en tu caso musical. ¿En algún momento tuviste miedo de cómo podía acabar tu carrera después de salir de ahí? Hombre, yo sinceramente cuando te metiste, bueno, yo me metí ahí, dijeron que solamente ganaban tres, que le grababan disco a tres, que el que ganaba se iba a Eurovisión, entonces yo salí la quinta de allí, dije yo ya me voy para Sanluca, me voy para mi casa y yo ya no tengo opción a nada. Entonces, cuando yo salí, tenían un disco preparado para mí, me mandaron a Londres, empecé a grabar mi primer disco, fui como el conejillo de India y ahí fue como un campo abierto, ¿no? Yo no me lo esperaba, tú cuando estás ahí dentro, pues piensa que, primero, que afuera no había ese seguimiento que había, ¿vale? Entras en un programa, sales siendo famosa, no podías andar ni por la calle, era increíble, pero sí que es verdad que cuando empiezas, piensas que esto va a acabar dentro de poco, piensas que va a durar meses y que cuando se acabará la fiebre de Operación Triunfo, pues que va a acabar todo, pero gracias a Dios, seguimos ahí. Haciendo balance, ¿qué fue lo mejor y lo peor de esa experiencia? Lo mejor fue, pues, a mí me hizo madurar muchísimo, yo era una niña mimada, ¿no? Yo estaba en mi casa con mis padres, nunca había salido de casa y eso me hizo crecer, madurar y eso es muy importante, ¿no? Y lo peor fue estar también lejos de mi familia, daos cuenta que yo soy de Sanlúcar y me fui a Barcelona y cuando salíamos de la academia nos pusieron en un piso en Barcelona y había veces que yo me quedaba sola. ¿Vosotros sabéis qué es llamar a tu madre llorando, que está a mil y pico kilómetros y tu madre no puede hacer nada? Porque yo tenía miedo de dormir sola, es que era muy pequeña, es que yo nunca había dormido sola en una casa, es que yo era una niña y eso la gente no, no sé, ni siquiera lo ha pensado, ¿no? Pero mis padres lo pasaron muy mal por eso, ¿no? Porque yo llamaba diciendo, mamá, tengo miedo, estoy en una casa, estoy en una ciudad desconocida, no tengo a nadie aquí y eso fue muy jodido, fue muy jodido, eso fue lo peor. ¿Te arrepientes de haber entrado tan pronto? No, no me arrepiento porque era lo que a mí me hacía feliz, yo eché la matrícula para entrar en periodismo, yo había terminado la selectividad y... Pero tú hubieras sido periodista. Sí, sí, sí. ¿Y de qué tipo? ¿De informativos, de entretenimiento? No, no, de entretenimiento, de música o algo así, porque a mí lo que me gustaba era cantar. ¿Informativos nada? No, 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 déjate, déjate, no, no, además con mi acentillo pues hubiera sido un poco más complicado. Pero sí que yo, pues eso, ya no me acuerdo ni lo que me preguntaste. ¿No sabía yo que querías dedicarte al periodismo, Natalia? Ah, no, sí, pero me preguntaste otra cosa, que no me acuerdo. Bueno, no nos acordamos ninguno, pero no pasa nada porque nos has dejado impactada con esa respuesta de que ibas a ser periodista. Sí, quería ser periodista, pero yo quería ser periodista porque era lo que más se acercaba al mundo del espectáculo, ¿no? Yo de chica siempre estaba cantando, bailando, haciendo coreografía, imitaba las coreografías de Blinne Spiegel, de Bastrop Boyd, de Madonna, me encantaba. Entonces yo sabía que yo quería ser artista de una forma u otra, me gustaba el mundo de la televisión, entonces lo que más se podía estudiar de eso era periodismo. ¿Quién era tu referente? Porque en la música más o menos sabemos, pero en el periodismo... Pues no tenía así ningún referente, no me acuerdo, sinceramente. Natalia quería ser referente de sí misma. Yo quería ser referente, no, yo veía música así, música uno, me gustaba mucho cuando presentaba a Tony Aguilar con Vanessa Romero, creo que era. Presentaba de 40 al 1 y me encantaba ese tipo de programas, música así, cuando hacía las entrevistas a los cantantes, era lo que me gustaba. Volviendo a la fase de O.T., que me interesa mucho porque yo era muy fan, ¿qué concursante era tu favorito, Natalia? Hombre, yo ahí de mi edificio, yo es que tenía mi hermana, que era Chenoa, que dentro era Laura, no sé, era Laura, Laurita, y yo me sentí muy protegida con ella porque ella me cogió en los castings, menos mal que pasamos las dos, ¿eh? Ella me cogió en los castings de Madrid, me vio tan chiquitita, tan poquita cosa que me cogió de la mano, me dijo, tú conmigo, pues ya como es, tú conmigo y de mi lado no te mueves. Y no nos movimos, ahí estuvimos, pasamos casi las dos, y además hay una cosa que nunca la he cantado, en la primera gala de Operación Triunfo, muchas de mis compañeras llevaban mi ropa cantando, sí, llevaban mi ropa, porque yo me llevé dos super maletones, no lo olvidaré en mi vida y demás, y hice un pequeño chantaje a mi padre, y dije, papá, voy a entrar en un programa, yo necesito un poco de ropa nueva, entonces mi padre me hizo un regalito, ¿vale? Me hizo un regalito de ropa, entonces yo iba ahí con mi ropita nueva, dos maletones llenos de ropa, y claro, el primer día de la gala era nuestra ropa, y yo llevaba de todo, bolso, yo no sé para qué llevaba bolso, llevaba bolso, tacones... Dar un ladrillazo, como no te puntuas en mí. Pues sí, llevé de todo, menos chandales y zapatos de deporte, que era lo que necesitábamos, pero claro, nosotros no sabíamos que es que íbamos a hacer deporte, nosotros no sabíamos nada, sabíamos que era una academia, pero punto. A ti cómo te lo vendieron, eso es, cómo te vendieron ese Operación Triunfo? A mí me dijeron, es un reality show, mi madre me dijo, si es como el gran hermano, tú ahí no entras, digo, vale, mamá, nos han dicho que no nos graban las habitaciones, que tal, entonces sí, porque mi madre no quería, bueno, mis padres no querían, y nos vendieron con que era una academia y punto, no sabíamos nada más. Claro, llegas allí, ves la agenda, como los horarios, y yo decía, gimnasia por la mañana, clase de baile por la tarde, clase de expresión corporal a mediodía, y yo decía, mierda, me he traído tres mallas. Y era, pero, es que eso nos preocupa mucho a las chicas, la ropa que vamos a llevar. No, no, pero nos pasó a todas, eh, nos pasó a todas, en plan de, jolín, nos deberían haber avisado, por eso luego las ediciones, después de Operación Triunfo 1, todas iban con sus chandas conjuntados, con mil zapatillas de deporte. Yo llevaba una, y encima era malísima, o sea, no lo olvidaré en mi vida, y me lo vendieron como eso, un programa en el que íbamos a cantar todos los lunes, en el que iban echando uno cada semana, y que el que ganaba se iba a Eurovisión, y ya está, no sabíamos nada, no sabíamos absolutamente nada, todo secreto. Después empezaste tu carrera discográfica, si tuvieses que elegir una canción de todas las que has hecho, que a mí me gustan unas pocas, sobre todo, ¿qué no puedes ser? Bueno, yo no sé nada. Natalia. Él se queda con loco por mí. Natalia. Si te acercas a mi piel demasiado, ten cuidado mi veneno sutil. Bueno. ¿Te quedas con esa? No. Joder. Joder. Yo enganada. Creo que me quedo con Besa mi piel, porque fue la primera que compuse, y fue el segundo disco, y encima fue el single, pusieron el nombre de ese segundo disco, le pusieron el nombre de Besa mi piel, y era como un orgullo, ¿no? Y decir, ostras, qué cojo. Y me ha hecho videoclip. Y el videoclip. Era como el cambio del, vas a verme loca, que era como más alineada y tal, al Besa mi piel, que fue como un poco más de mujerona, más sexy. Y para mí fue un orgullo decir, vaya, compuse una canción y me la ha cogido de primer single en la discográfica, y eso con esto coge mucha confianza, así que Besa mi piel le tengo un cariño especial. ¡Gracias por ver el video!